Hace pocos minutos desde Cuba, el equipo negociador de las FARC anunció su intención de un cese al fuego de forma unilateral durante las elecciones presidenciales de la próxima semana. El jefe negociador de las FARC en La Habana, Cuba, Iván Márquez, anunció el cese al fuego de forma unilateral durante el desarrollo de las elecciones presidenciales. Sencillamente por la soberanía política de las dos organizaciones que han resuelto llegar a esta decisión del cese de fuegos de manera unilateral, asumido pues como un clamor de muchos sectores de la vida política y social del país. El cese de hostilidades se realizará de manera conjunta con la guerrilla del ELN. De otro lado, Iván Márquez negó que las FARC hayan utilizado a dos menores de edad en un atentado contra la policía en Tumaco, Nariño. Hemos planteado cosas muy trascendentales como para hacer eco a informaciones de enemigos de la paz que sin ninguna base sólida difunden noticias de manera irresponsable. El cese al fuego irá desde el 20 al 28 de mayo. En Noticias del Mundo continúan las manifestaciones en Nigeria para protestar por el secuestro masivo de más de 200 jóvenes a manos del grupo islamista Boko Haram. Continúan las manifestaciones en Abuja, Nigeria, por el secuestro de más de 200 niñas por parte del grupo islámico Boko Haram, quienes aseguran que sólo liberarán las niñas en un intercambio por sus presos. Estamos aquí para exigir a la autoridad competente de Nigeria que encuentren las niñas, porque en más de 31 días no se ha hecho mucho para encontrarlas. Creemos que esta búsqueda no ha sido priorizada por el gobierno. Hoy murieron más de 100 miembros del Boko Haram en manos de jóvenes de las autodefensas del distrito de Kalabagué en El Borno, en el norte de Nigeria. Este enfrentamiento se produjo cuando grupos vecinales se organizaron para defender su localidad luego de la amenaza de este grupo radical. En las confrontaciones murieron más de 100 personas y otras 100 se encuentran gravemente heridas.